Soy buena porque escucho, entreno y lucha Escribo esperándola a su vida, contra historia a versar Otra peta, otra bomba que motiva Dispara fuego de tinta por la boca, mi piel marca Ojo de lince, virgen un lienzo de snudez Hardcore por dentro, llama y daga, lengua de cristal Larga la luz que despasa, estilo épico Define el mundo, que vivo el soñador Vértice del concepto, una idea, una ilusión Un proyecto, dinero, un comienzo sin final, staff Ánimo, te creo, la necesidad de oírte Pasas por aquí, startups, carnés de vertedero Qué bonito emprendedor, el título del nuevo siglo Rasca tu premio, espera, paga a la bolsa del genio Injerto de ideas que dan muerte a las tuyas ambiciones Solo creo, despiste, distracciones y seguir Achicando el pozo del sistema No hay religiones, gobiernos, ni guerras, ni paz Despierta, wake up, solo un monopoly juegan Estrategas de la oscuridad, presas Soy el cazador, yo vivo lejos, libera Y custodia por los demonios que adoran, buscan Lo que tengo, locos, por el oro sucio Solo hay un psicopata detrás del equilibrio Soy yo y no lo compro el coño, la riqueza ni la fama Soy la estrella de luz de mi universo Soy hero, el sacrificio fuente de la alianza Soy yo de sangre que salva mi muerte Salvación de mi alma, señal de identidad Asco al mirar y ver detrás Redención cada día Arte creador y paredón pa'l traidor La misma vida paga puto La deuda y mira cómo pasa adelante Guiñando el ojo y levantando el dedo A cámara lenta diciendo Esto es lo que hay, ay, ay, ay Vívelo ahora Paga puto, paga puto, paga puto, paga puto Esto es lo que hay, vívelo ahora Y el coño la riqueza y la fama Soy la estrella de luz de mi universo Y giro el sacrificio, fuente de la alianza Sello de sangre salva mi muerte La salvación de mi alma Señal de identidad Asco al mirar y ver detrás Redención cada día El arte creador y paredón Pa'l traidor la misma vida Paga puto, la deuda y mira Soy bueno porque escucho Entreno y lucha Escribo esperando la subida Hace historias, versa otra peta Otra bomba que motiva Dispara fuego Te quita por la boca Mi piel marca Ojo de lince Virgen, un lizo Desnudez y hardcore por dentro Llama y daga Lengua de cristal Larga la luz que ves pasa Estilo épico Define el mundo Que vivo el soñador Vértice del concepto Una idea, una ilusión O un proyecto Dinero, un comienzo Si el final estás Ánimo, te creo La necesidad de oír Te pasas por aquí Startup Ganas de vertedero Qué bonito emprendedor El título de nuevo ciclo Rasca tu premio Espera y paga la bolsa del genio Injerto de ideas Queda muerta Las tuyas ambiciones Solo veo despiste y distracciones Seguir achiclando el pozo Del sistema No hay religiones Gobiernos berras Ni pa' despierta Wake up Solo un monopoly Juegan estrategas De la oscuridad Presas Soy el cazador Yo vivo lejos Libera y custodia Por los demonios Que adora Buscan lo que tengo Locos por el oro Sucio Solo hay un psicópata Detrás del equilibrio Soy la estrella que da luz a mi universo Hero Mi sacrificio Fuente de la alianza Sello de sangre Salva mi muerte Salvación de mi alma Señal de identidad Cominar y ver detrás Redención Cada día Arte creador Y paredón Pa'l traidor La misma vida Paga puto La verde Mira cómo pasa Delante Quiñando el ojo Y levantando el dedo A cámara lenta Diciendo Esto es lo que hay Vívelo ahora Ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video